Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miércoles de Melón y Melame, donde Melón es el que se está madurando en el campo y Melame es la ausencia de noticias. Yo soy Elena Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. El Dani se encontró a su némesis. Novoa retó a Leonidas Isa que se lance a la presidencia si quiere poner medidas económicas. En Comunidad Eléctrica, en plena rueda de prensa del jugador Maicon Solís, hubo gritos entre el coordinador de prensa de Melec y un periodista. Y se viene la veda del cangrejo, esa temporada en la que los cangrejos pueden estar tranquilos de no terminar junto a sus familiares en una gran cacerola hirviendo. Y en Argentina inició el paro. El primer día de paro general en el país de Javier Milei ya genera reacciones de todo tipo. Comenzamos hablando de nuestro presidente, Roy Gilchrist, Novoa. Veamos este caso. Ayer el presidente dio una entrevista a los nada cuestionados chicos de La Posta y Compose y Todo, junto al libro. No se olvidó de crearse un antagonista y usó a la vieja confiable, Leonidas Isa, el relajoso. No vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Isa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo. Tremendo el Dani creándose un antagonista inmóvil. Pero en todo caso, con Isa como villano de su propia historia, se le va a hacer más difícil crear esa narrativa de superhéroe. Así nace Super Dani o Super Roy. Los niños necesitan un héroe. ¿Se acuerdan de Diana Jacome, quien en algún momento fuera correísta y luego fue candidata a vicepresidenta de Young Topic? Bueno, pues aquí no saben quién es la nueva asesora presidencial y se fue con la comitiva oficial para España. Así es, tú no, Diana Jacome. La decepción, la traición, amigo. Y ahora vamos a hablar del segundo equipo más popular de Guayaquil. Así es, el equipo de camarógrafos de José Delgado. Tú eres amarillo. Yo sí soy, veanlo. No, mentira, hablamos de Emelec. Lo que pasa es que en plena rueda de prensa del jugador Maicon Solís, algo pasó. Al parecer, el coordinador de prensa del club quiso darle órdenes a un colega periodista. Y pues, ustedes ya saben cómo nos ponemos cuando nos quieren hacer seguir reglas. Un momentito, yo no le permitió a usted, señor, que... No, 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 yo digo... Cuénteme la entrevista ahí. Yo no le he dicho nada. Yo he dicho un orden que se mantenga, por favor. Si no se le hace respetar el orden, no podemos seguir disciplinando. Lo siento mucho. Muchas gracias. Te vamos a la entrevista. Espérate, espérate, te estás llevando a mí. Espérate, soy profesional. Ve, ¿sabes qué? A mí no me tengas que decir como... A mí tampoco te me callas, ya. A mí no me vengas a sacar así. A mí no me vengas a sacar así. A mí tampoco. A mí no me vengas a sacar así. A mí te callas. Ya, no, no. A mí no me vengas a organizar. Todos somos Maicon cuando vamos a la casa de un amigo y la mamá lo comienza a retar. Bueno, y ya comienza febrero. Ese mes donde hacemos una pausa en nuestras ansias, ganas de meter a familiares de una misma especie y hacernos morir en agonía, en agua hirviendo con el solo fin de satisfacer nuestras necesidades primitivas de consumir lo que llevan dentro. Así es, comienza la veda del cangrejo. Amigos, es hora de darles mi último adiós. Entre el 1 y el 29 de febrero no se podrá comer cangrejitos en territorio ecuatoriano. Así que le ponemos pausa al consumo masivo de cangrejitos el mes en el que Josué Sánchez menos factura. Y ahora nos vamos a esa tierra de paz, tranquilidad y líderes con completa salud mental que es Argentina. Es que comenzó el paro general en la tierra del Diego. La propuesta de ley ómnibus del peluca ha causado alertas implacables en la ciudadanía que siente como ya las medidas de austeridad aplicadas por la Casa Rosada han mermado su calidad de vida. Igual, este es apenas el primer día y las consecuencias no han sido graves. De igual forma, sindicalistas y distintos grupos sociales reclaman en las calles mientras el gobierno se han pronunciado con un discurso bastante agresivo en contra de los manifestantes, incluso amenazando con represión militar. Pero bueno, como bien dijo el filósofo... ¡Viva la libertad, carajo! ¡La libertad! ¡Ten blanco! Ustedes siéntanse libres en los comentarios y respóndanos, ¿les gusta comer cangrejo? Los leemos completamente. Y mantenga la energía a tope, así como este doggy. Un gran abrazo y nos vemos mañana.